Pareció distinguida matrona señora María Angélica Arellano de Villasís. Su relación y culto final se realizó en la sala de velaciones del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón, Guaquillas. El pastor William Massa dio un mensaje para los presentes. Espíritu y Espíritu, nosotros muchas veces con la constante tensión en alimentar nuestro cuerpo, nos damos poco tiempo a lo que de verdad debe aliviar nuestra alma y nuestro espíritu, que es la palabra del Señor. Y en este tiempo, como un funeral, que es tiempo de tanto dolor, necesitamos ese alimento que alimenta nuestro ser espiritual, que es la palabra del Señor. El pastor Carlos Puyaguari también manifestó la importancia de tener fe y esperanza en la resurrección. La verdad, pero la pregunta es, un amor preparado para que vivimos de acuerdo a ese día del Padre. Quizás a muchos nos sorprenda la muerte, y así va a ser, pero a Dios no le sorprendió el que tú y yo nascamos un día. Quizás los padres se sorprendieron que estaba embarazada, pero Dios ya no estaba esperando. Es más, en la mente de Dios ya Dios te había conseguido en su vida. La Biblia dice que ya fue la abundación del mundo y ya pensó en nosotros. O sea, Dios no le sorprendió. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que Dios escribió acerca de nosotros, de todo lo que tenía que acontecer en esta tierra. A Dios. Pues lo que creen y Jesús les dijo un día, que no es Dios de muertos, sino que es Dios de muertos. Entonces, usted tiene comunión con Dios en esta tierra. Y la muerte no interrumpe la comunión con Dios, sino que Dios sigue siendo el mismo Dios cuando estábamos en esta tierra y después que hayamos partido para la eternidad. La señora Mónica Villasís agradeció a los presentes y dio un mensaje a cada uno de los asistentes frente a esta irremediable pérdida. Mi madre nació en todos los niños. En 1936 tenía 78 años. Ella nació hoy aquí a los 25 años, cuando se dio la mujer de su vida, a Juan Virgilio Villasís. Que para ella era todo. Con mi padre con sus hijos, con su hijo, 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 con su hijo. Con mi familia. Durante toda su vida fue una madre que me trabajó, como un hombre muy trabajadora. Y ella trabajaba bien noche. Mucha fecha acercada de noche. Para poder tener todas y todo, con todo lo que realmente tenía. Ella amaba demasiado su tiempo La guardia de mi padre le costó mucho la mucha estrellada. Es una amiga, ella que me guste. Muchas veces que paseo en un momento duro, ella y mi rey, mucha clama, restará aquí en mi corazón. Luego se dirigieron al cementerio de la avenida Hualtaco para su último adiós. De la calle Esmeralda, Mauro López.